La compañía minera Argentum Minamoro Cocha de Panamerican Silver Perú ha sido reconocida con el premio Chairsman Safety Award 2015 por su eficacia en la prevención de accidentes y por las herramientas de gestión de riesgos que utilizan. Este premio tiene como objetivo reconocer la cultura de seguridad de todos los trabajadores de su mina morococha. Es un orgullo para todos nosotros que estamos acá el día de hoy presentes recibir este premio. Yo veo este premio, y acá hay varias, si lo llaman, a ver, hay varias pequitas. Y ahora por primera vez acá dice Mina Morococha 2015. La promesa es que este premio no se debe ir del Perú, ¿no? Este premio debe quedarse acá. Este importante premio es entregado todos los años por Panamerican Silver Corp a la mejor unidad de producción por su destacado desempeño en seguridad. Para ello, evalúan a todas las minas y proyectos operativos que tiene la compañía en México, Perú, Bolivia y Argentina. El chairman de Panamerican Silver Corp, ingeniero Ross Beatty, llegó hasta el campamento minero de Morococha, ubicado en Junín, para entregar personalmente este galardón a todos los trabajadores que hacen de la mina un lugar seguro para trabajar. En los últimos años he visto un esfuerzo más duro para hacer cifras de seguridad cada año mejor, cada año mejor. Y ahora llegamos aquí en Morococha con el premio máximo de la empresa en seguridad, Chairman Safety Award. Eso es un cosa que yo siempre tengo orgullo, pero este año especialmente porque es Morococha. Por su parte, Andrés Daso, vicepresidente senior de operaciones mineras de Panamerican Silver Corp, expresó su agradecimiento a todos los colaboradores. La gente de Perú, la gente de afuera poniendo hombro, definitivamente todos los trabajadores de acá, hemos podido lograr lo que hemos logrado y ganarlo nosotros después de mucho tiempo. Asimismo, el gerente general de Panamerican Silver Perú, ingeniero Jorge Ugarte, destacó el compromiso de todos los colaboradores de la unidad Morococha en la creación de un ambiente de trabajo libre de accidentes. El tema de seguridad es un tema muy importante para nosotros. Venimos de minas con varios accidentes fatales al año. Venimos trabajando muy fuertemente en el 2011 que ocupo este cargo para, en conjunto con toda la gente de las operaciones, poder revertir esa situación. Y definitivamente el día de hoy es un momento muy importante porque logramos un primer hito de lograr el Chairman's Award. Lo que implica obviamente que estamos haciendo las cosas bien, sin embargo, obviamente no quiere decir que todo está hecho. No quiere decir que tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir conversando con la gente, porque nuestra cultura de seguridad es tan importante. Y el CEO de Panamerican Silver Corp, Michael Stayman, también tuvo palabras de elogio a todos los trabajadores de la minera Argentum. Tenemos minas en todo el mundo, tenemos muchas personas, como 6.500 trabajadores con nosotros. Es a veces muy complicado de tener todos marchando en la misma dirección, marchando en la misma dirección especialmente con seguridad, no solo con producción. Estoy muy feliz con lo que celebramos hoy día acá, porque eso nos ayuda realmente a transmitir qué piensa el directorio, qué pienso yo, qué queremos hacer con la seguridad en todas nuestras operaciones. Durante la ceremonia, los trabajadores de la unidad Morococha fueron condecorados con la moneda de plata por su buen desempeño durante el año 2015. ¡Gracias por ver el video!